Soñé despierto Que a brillo de la luna ella se ahogó Sus ojos pardos se cerraron acentuando noción Detengan esta mujer que ha dejado mi asentijo aquí Yo solía ser mi mujer y ahora veo con esta estrella sin ti Que ahí en el cielo mi ruina se transforma en ese sol Hoy vivo un sueño viviendo de su sedación La luna le gustó cuando yo sé que me agrazo en ti Un cuerpo de admiración que la noche en el que me morí Y me hizo pensar que había un amor y no vi por qué volver Y ahora puedo saber que en el cosmos mi Dios fuera hombre esta mujer Un día me la crucé Ya no da tantas vueltas por el sol Y así le invité un café Y le dije que no había solución Y le dije que no podía probar su piel Porque yo ya había perdido la fe Porque yo ya había abrazado mi amor en el con Y ya había perdido la fe Y ya le dije que no había perdido la media De la noche en el sueño Gracias por ver el video.